El Espíritu Santo Me pedirás perdón Y dirás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Y un día para la siente dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así cuando llegue a sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando Y aunque te veas llorando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Y un día para la siente dolor Pone más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Te burlaré de ti Será la revancha de mi amor Y así cuando llegue el día para la siente dolor Y aunque te veas llorando Y aunque te veas llorando Y aunque te veas llorando Te gritaré que no Sigue así Sigue así Sigue así Burlándote de mí Más bien Será la revancha Y saber lo que es sufrir